¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno pues, tengo unas noticias que a mí me crean bastante incertidumbre y personalmente creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Corriere de lo Sport en Italia informa de que el Milan tiene un plan con Brahim Díaz y ese plan pasa ni más ni menos que por hacerse con el jugador. Esto no es nuevo, esto es algo que ya hemos venido oyendo y dados los resultados que les está dando el jugador en el rendimiento como futbolista al Milan es normal que quieran quedarse con él. El asunto es que en su contrato hay una opción de compra por cerca de unos 25 millones de euros y parece que el Milan va a tratar de negociar con el Real Madrid, rebajar un poco ese precio para hacerse de manera definitiva con el jugador. Yo personalmente espero que el Real Madrid no esté tan loco como para agarrar y vender al jugador pero en la noticia tengo que deciros que comentan que en el Real Madrid no se ve con malos ojos cualquier euro que puede entrar a la caja del equipo, es decir, que podríamos estar ante otro caso Arraz. Yo personalmente si esto ocurre me llevaría un disgusto tremendo. Para mí Brahim Díaz no se toca. Para mí Brahim Díaz no se toca. Tocar a Brahim Díaz sería para mí una auténtica vergüenza y no lo perdonaría nunca. No lo perdonaría nunca. O sea, no solo me gusta el jugador sino que encima está demostrando que es un gran jugador, está demostrando que solo necesitaba una oportunidad y encima ahora con el talento que tiene vais a venderlo realmente cuando ni siquiera está segura la cosa de que fichemos a Mbappé. ¿Vosotros lo veis normal en algún punto? Porque yo no le encuentro el sentido en absoluto. Pero en absoluto. O sea, si el Real Madrid vende a Brahim Díaz, confirmo que estamos en modo suicidio. Total. Y simple y llanamente en modo suicidio. No sería ni medio normal, ni medio normal que el Real Madrid vendiera a Brahim Díaz. No sé lo que van a hacer, pero desde luego, en mi opinión, creo que sería una auténtica locura. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscríbeos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.